Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jobel de luisjobel.com trayéndole una vez más una lectura más del libro de Stephen Swai, Castelio contra Calvino y también quisiera traerles unas cuantas lecturas más del único Juan Calvino, Instituto de la Religión Cristiana yo tengo la versión en inglés que es una traducción mejor, pero les estoy leyendo fuentes primarias porque han habido personas que, como siempre tienen que haber, dudan de que mi competencia académica y todo eso y una de las cosas que me dio a mí mucho, me ha dado aliento el día de hoy del libro del calvinismo, me escribió este día y para darme las gracias de que estoy hablando de su libro y que está muy contento de que, bueno, ahí puse yo lo que está ahí y después seguimos le aclaré que no soy doctor, cosa de que también me agrada porque hasta ese punto ven que mi trabajo tiene un nivel más avanzado de lo que mucha gente piensa que tengo gracias a Dios por ello yo siempre se lo atribuyo a eso a mi papá porque mi papá, como ustedes saben, él es académico reconocido en mi país natal así que de su bienes los genes Oscar Eduardo, muy bienvenido y muy bienvenido a todos los que están oyendo esto usualmente lo paso al YouTube como también lo pongo en audio en mi blog para que todos lo oigan así que algunos se han burlado y hay uno que, y lo voy a mencionar por nombre, Jonathan Vargas hasta ha dicho de que Calvino él no hacía nada con el consistorio el consistorio era independiente y que Calvino estaba tratando de separar el Estado con la Iglesia cosa que todos aquellos que hemos estudiado al menos la introducción de la historia de la Iglesia de González, de Justo González sabemos que no es así que Calvino por algo se le dice reformador magisterial él, Lutero y Zwinglio y Bucero y otros se le conoce como reformadores magisteriales porque trabajaban con el Estado fueron los anabaptistas los únicos que se opusieron en contra de eso en esos tiempos y por lo tanto fueron perseguidos hasta la muerte por Lutero por Calvino por Zwinglio por Bucero por todos estos así que así está el estado de las cosas yo sigo leyendo las fuentes primarias para que ustedes sepan la realidad no lo que les cuente su pastor que probablemente no ha leído a Calvino tampoco o no ha leído las fuentes tampoco así que con John Balser le mencioné de que hay una proposición de poder traducir su libro es un libro introductorio pero aún ese nivel dentro del pueblo de la hispana se necesita más para conocer el calvinismo ayer yo hice un video y voy a poner un link a ello donde le respondo a un personaje que se llama Gerardo me escribió bien yo creo que le respondí bien me tardé una hora pero porque quise dar también quise enseñar cómo estudiar las cosas y cómo estudiar ciertas cosas históricas no solamente llegar y hablar y pasé lo que él dijo al anterior video ahí está en el YouTube está ahí su comentario y y yo se lo puse el link al Facebook y yo hice un Facebook no en él no en mi página que estoy ahorita sino en la página general que le digo yo donde están todas mis familias y todos ahí yo dejé mi respuesta a ello así que yo les invito a ver esos videos yo voy a poner el link en el video anterior bueno ahí está el link así que no hay problema pero voy a poner links también de unas cosas como referir ahora estoy tratando de tirar a Calvino abajo no simplemente lo estoy tratando de poner de una forma más objetiva Calvino no es santo de mi devoción no es el teólogo que a mí me me gusta me gusta más Lutero lo he hecho una y otra vez Lutero para mí es el gigante teológico Calvino simplemente se sentó en el en el hombro del gigante teológico y sistematizó eso es lo que ayudó Calvino él sistematizó lo puso todo en un solo libro para muchas generaciones pero ha sido muy cuestionado ahora y también no es infalible no es inerrante pero yo quiero que aquellos hermanos que tienen una fantasía del calvinismo que lo puedan oír y que aquellos que como dije la vez pasada que se imaginan cómo sería vivir bajo Calvino se darían se den cuenta cómo era la realidad esa y cómo es que hasta el día de hoy el Albert Moller el presidente del seminario de Bautista del Sur dio la noticia como yo la di también de que de que el papa Francisco llegó esta semana a Ginebra y lo que da a entender todo esto es que en Ginebra ya no es Juan Calvino el mayor ciudadano más respetado sino que es Jean Jacques Rousseau ese ese es el ciudadano ahora más respetable de 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 Ginebra no es no es Calvino ya Ginebra ya pasó de eso ya pasó esa etapa desgraciadamente se ha secularizado mucho y para remate como lo vuelvo a repetir y como Moller también se fijó Ginebra el que era el anticristo ahora Ginebra lo recibe con manos abiertas con brazos abiertos así que cómo ha cambiado las cosas bueno pero en fin voy a leer unas cuantas páginas de Swai la página 73 y 74 completas y un poquito de las 75 pero quiero leerlas para que usted oiga cómo qué pasaba en Ginebra si usted criticaba a Calvino páginas 73 sin embargo no fue con esas bárbaras sentencias de muerte con lo que Calvino quebró el sentimiento de libertad porque acaba de hablar de condenas de muerte bueno dice como siempre cosa que dice de la página 71 dice solo en los primeros cinco años bajo el dominio de Calvino en la relativa en la relativamente pequeña ciudad de Ginebra fueron colgadas 13 personas 10 decapitadas 35 quemadas además de 76 de los que les fue arrebatada la hacienda sin contar los muchos que escaparon a tiempo del terror pronto están las cárceles tan llenas que la Nueva Jerusalén que el alcalde ha de comunicar al magistrado que ya no puede recibir más presiones más presos y en cuanto a estos a esos herribles martirios no solo se aplican a los condenados sino también a los que simplemente son sospechosos de todos los que los acusados prefieren quitarse la vida antes de dejarse arrastrar hasta la cámara de tortura finalmente el consejo ha de dictar una disposición según la cual los presos deben llevar esposas días y noches para evitar sucesos de ese tipo sin embargo ni una sola vez se tiene noticia de que Calvino haya suprimido tales horrores al contrario por expresa sugerencia suya se incluye que el terrible castigo junto a la empulgueras y el potro la quema de las plantas de los pies el precio que la ciudad ha de pagar por la orden y la disciplina es terrible pues Ginebra nunca conoció tantas sentencias de muerte tantas penas torturas y exilios como desde el momento en que Calvino gobierna ahí en el nombre de Dios una vez más por eso vuelvo a repetir al decir de que Calvino no tenía influencia que todo que él no tenía nada que ver porque entonces subió esto después de que regresó de su exilio de Ginebra porque todo esto ocurrió los primeros cinco años los hechos dicen otra cosa con razón Balzac dice que el terror implantado por Calvino es aún más espeluznante que todas las orgías sangrientes de la revolución francesa la furibunda intolerancia religiosa de Calvino era moralmente más cerrada y más despiadada que la intolerancia política de Rosspierre de haber tenido un radio de acción más amplio que el de Ginebra Calvino habría derramado aún más sangre que el temible apóstol de la igualdad política y es la cosa de que toda esta gente que estaba muriendo en Ginebra eran ginebrinos el problema fue con Miguel con Miguel Berserbet porque este hombre tenía influencia internacional pero siempre pasa así cuando son personas locales nadie les importa pero si muere uno con internacional ahí sí la gente salva bueno 73 donde iba a empezar originalmente a leer sin embargo no fue con esas bárbaras sentencias de muerte con lo que Calvino quebró el sentimiento de libertad de los ginebrinos el vedero de desgaste se produjo con las vejaciones sistemáticas y la intimidación cotidiana a primera vista tal vez parezca ridículo en que futilidades se inmiscuye la disciplina de Calvino pero no menospreciamos que el refinamiento de este método con intención Calvino teje una red de prohibiciones tan densa tan tupida que resulta imposible escapar a ella o permanecer libre intencionadamente amontona las prohibiciones precisamente en lo que se refiere a menudo a menudencias y mezquindades con lo que cualquier individuo se siente en todo momento culpable y se produce un estado de miedo permanente frente a la autoridad omnipotente y omnisciente pues cuantos más cepos se pongan a un lado y a otro en el camino diario de una persona más dificultades encontrará para caminar erguida y libremente pronto sentirse seguro en Ginebra resulta imposible pues el consultorio declara que es pecado hasta el más despreocupado aliento y aquí es donde ya todo esto lo subrayé así que desde ahorita voy a estar solo leyendo todas las líneas que subrayé basta ojear las actas del consejo ok aquí está la cosa aquí Gerardo y todas estas personas que ponen es ojear las actas del consejo no estamos hablando de invenciones fantasías que yo me estoy inventando o que Suay se inventó estamos hablando de las actas del consejo o sea documentos fidedignos documentos originales de los hechos documentados por la ciudad de Ginebra para que así quede claro lo que pasaba no son invenciones son los propios ginebrinos dejando esto y aquí donde Suay tuvo acceso a todo esto y como dije aquellos que quieren tener acceso a todo esto bueno vayan a Ginebra y ahí van a estar a van a tenerlo basta ojear las actas del consejo para apreciar lo refinado del método de intimidación a un ciudadano que se ha reído durante un bautizo tres días de cárcel otro que agotado por el sopor veraniego se ha dormido durante el servicio a la cárcel unos trabajadores han tomado empanada en el desayuno tres días a pan y agua dos ciudadanos han jugado a los bolos a la cárcel otros dos a los dados tomando un cuarto de vino a la cárcel un hombre se ha negado a bautizar su hijo con el nombre de Abraham a la cárcel y recordemos de que durante el reinado o el tiempo de terror de Calvino durante el tiempo que Calvino estuvo vivo la ciudad pasó unas leyes que ellos eran los que tenían que decidir y aprobar como se iban a llamar los hijos y no se podían llamar hijos que el consistorio no aprobaba y que no fueran bíblicos así que este hombre se le va a bautizar a su hijo con el nombre de Abraham a la cárcel un violinista ciego ha bailado mientras tocaba es expulsado de la ciudad un violinista ciego ha bailado mientras tocaba es expulsado de la ciudad otro ha alabado la traducción de la hiblia hecho por Castelio y aquí viene lo bueno o sea después de esto de este capítulo viene lo bueno porque ya entra Castelio y Castelio fue el enemigo más contundente de Lutero porque como dicen unos fue igual que él en el sentido intelectual pero por eso es que lo mantuvieron tan reprimido ahí en Ginebra pero bueno sigamos porque alguien hizo la traducción de la guía hecho por Castelio también es expulsado por leer por alabado o sea que eso es lo que dicen que Calvino era celoso era ponzoñoso era tenía bastante podía tener bastante odio a sus enemigos a una muchacha la pillan patinando una mujer se ha arrojado sobre la tumba de su marido durante el servicio de Dios un ciudadano ha ofrecido a un vecino una pizca de tabaco a todos ellos citación ante el consistorio exhortación y multa y así sucesivamente sin pausa el día de reyes unos bromistas han metido una habichuela en el roscón 24 horas a pan y agua un ciudadano ha dicho señor Calvino en lugar de maestro Calvino un par de labradores al salir de la iglesia y siguiendo una antigua costumbre han hablado de negocios a la cárcel con ellos o sea que si usted no si usted le decía señor Calvino en vez de decirle maestro Calvino a la cárcel ustedes creen que esto es normal para un siervo de Dios eso es la cosa esto es lo que yo estoy queriendo poner a rematar a rematar rematarlo y decirlo que esto no es normal esto no es de un cristiano esto no es de una persona que profesa amar a Cristo que ama a Cristo en teoría pero no ama a Cristo en dice gracias por la opción esto hace que el Dios de Calvino sea más glorioso mucho lejos de ello mucho lejos de ello porque él hacía eso creyendo que él estaba representando a Calvino que Dios le estaba representando a Dios y obviamente el Señor que dijo si te dan una mejilla pon la otra esto no es ese esto no es el 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 correcto respuesta cristiana no no esto gracias por la información esto hace que el Dios de Calvino sea más glorioso no no el Dios de Calvino sí pero quizás no es el Dios del cristianismo quizás el Dios de Calvino como lo decís yo creo que ahí sí si lo vemos desde ese punto de vista yo creo que ahí sí estás en lo correcto pero el Dios de el el Dios de de la Biblia no es así si os ultrajan dice el Señor que si es mentira que está bueno que está bueno que si es mentira esto no se lo toleramos a las personas de hoy esto no se lo no se lo toleramos a Cachluna no se lo toleramos a a a Maldonado no se lo toleramos a Rick Warren no se lo toleramos aún a los de los bautistas del sur ahora con todo esto que ha pasado y se lo vamos a tolerar a Calvino solo porque vivió en su tiempo dado que el Señor Jesús ya había dejado todas estas directrices a los a sus siervos mil quinientos años antes o sea leía la vila o no la leía o estaba dispuesta de mantener la vila o no la mantenía son muy fáciles de criticar aquellos que están afuera y no los que están adentro y yo creo que esto lo necesitamos hacerlo bueno un hombre ha jugado las cartas es expuesto en la picota con las cartas en torno al cuello otro insolente ha cantado en la calle es obligado a cantar afuera es decir es expulsado de la ciudad dos galeotes se han peleado sin matar a nadie son ejecutados tres chicos menores de edad que han hecho indecencias entre ellos son condenados primero a morir en la hoguera pero después se les concede la gracia de permanecer públicamente ante la hoguera encendida y naturalmente lo que se castiga del modo más atroz en cualquier movimiento de agitación contra la infabilidad estatal y espiritual de Calvino un hombre que se expresa públicamente contra la doctrina de la predestinación de Calvino es asustado hasta hacerle sangrar en cada cruce de camino de la ciudad y después desterrado a un impresor que borracho ha insultado a Calvino antes de expulsar de la ciudad le atraviesan la lengua con un hierro al rojo una vez más solo por insultar al camino me van a la lengua me la van a me la van a meter un hierro rojo ¿qué es eso? ya que es Gruet solo por haber llamado hipócrita a Calvino en persona que eso es un héroe prácticamente es torturado y ejecutado cada falta hasta la más mínima que consta en las actas del consistorio de modo que la vida privada de cualquier ciudadano está constantemente en evidencia la policía dirigida por Calvino encargada de vigilar las costumbres no conoce como el mismo un solo como el mismo un solo olvido o despiste así que eso es lo que pasaba de con respecto si uno criticaba o difería de Calvino era destierro azote o muerte yo creo que que esto muchos de ustedes como dice Swai una y otra vez lo dijo como tres veces o dos veces esto todo está en las actas de la ciudad no es invento mío no es invento Swai esto está en las actas de la ciudad una persona que no le dice maestro sino que le dice señor también lo que es lo que le pasó a él vamos a ver ahorita 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 vamos a ver de vuelta un ciudadano que ha dicho señor Calvino en lugar de maestro Calvino un par de un par de lavadoras que a la cárcel solo porque le dicen señor y no le dicen maestro a la cárcel yo no creo que eso sea de una persona digna de que que la digno de tenerlo en gran grima porque eso es una intolerancia hasta decir no es una intolerancia extrema mis hermanos mis hermanas que ven yo creo que todo eso tenemos que tomar en cuenta cuando sabemos y oímos de Calvino y esto nos enseña a nosotros a no exalzar a la gente eso nos enseña a nosotros a no estar tener a alguien más arriba de lo que se merece y también hacernos fantasías en la cabeza ahora voy a leer un poquito de Juan Calvino directo lo que él decía de sus enemigos en especialmente a los enemigos como yo porque yo yo aún ahora sin solo ustedes muchos piensan que yo lo estoy criticando porque es mi enemigo pues Calvino me hubiera considerado enemigo porque yo no creo en el bautismo de infantes y solo voy a leer unas cuantas líneas y son unas cuantas líneas y sigo hablando estoy en el capítulo en el libro 4 capítulo 14 punto 10 y el punto 1 y el punto 10 y solo eso lo voy a leer porque esto lo esta clase de de vocabulario lo ocupa y una otra vez contra los anabaptistas aquellos que que se opusieron a que los niños sean bautizados porque no es bíblico para nosotros los bautistas tampoco y él y esto es como él se expresaba dice uno la circuncisión no es comparable al bautismo pasemos ahora a las razones y argumentos con que el espíritu maligno procura engañar a muchos con el pretexto de que quieren fundamentarse en la palabra de Dios y consideremos la fuerza que tiene la sutileza de Satanás con los que pretende con las que pretende invalidar esta disposición del Señor que siempre fue mantenida en la iglesia como se debía los que impulsados por el diablo se oponen en esta materia a la palabra de Dios al verse cogidos y convencidos con la semejanza que hemos expuesto entre la circuncisión y bautismo se esfuerzan en probar que existe una gran diferencia entre estos dos signos de tal modo que apenas convengan entre sí nada o sea o sea nosotros somos los impulsados por el diablo nosotros somos impulsados por el diablo argumentos del espíritu maligno y etcétera 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 como él se expresaba aquellos que no creían en él que no creían lo que él creía y de una forma bien despectiva era una persona en sus tiempos los tiempos romanos eran peores si yo me recuerdo habían gladiadores habían cosas peores pero bueno podemos excusarlo a todo y como podemos decir Calvino no es que no era cristiano pero no era el buen cristiano que nosotros tenemos que se nos ha visto para terminar quisiera leer algo escrito por Carlos Martínez García que escribe en Protestante Digital lo escribió en el 3 de septiembre de 2016 yo he escrito algo con respecto a eso pero yo quiero leerles una vez más las fuentes quiero leer lo que él escribe al respecto y se titula ¿Por qué persiguieron algunos calvinistas a Casiodoro de Reina? si Casiodoro de Reina es el traductor principal porque Cipriano de Valera fue el que revisó nuestra biblia tan amada dentro de nuestro pueblo de la hispana pero Casiodoro de Reina fue el que la tradujo y voy a leer lo que él escribe con respecto a lo que le pasó a Casiodoro de Reina con los con el calvinismo dice Casiodoro de Reina fue persiguido por la Inquisición Española y después por algunos calvinistas que lo consideraban hereje en 1557 junto con otros monjes del monasterio de San Isidro del campo Santiponce Sevilla huyó para evitar la inminente acción inquisitorial en su contra en San Isidro los monjes habían estado leyendo la biblia y obras de autores protestantes Casiodoro de Reina Antonio del Corro y Cipriano de Valera entre otros se identificaron plenamente con los postulados evangélicos y se distanciaron de las enseñanzas de la iglesia católica romana ante el peligro de ser capturados por la Inquisición Reina sus padres y otros 11 condiscípulos del monasterio decidieron salir de España a fines del verano de 1557 acordaron tomar caminos distintos y encontrarse en Ginebra ciudad en la que Juan Calvino encabezaba la reforma religiosa aquí da dice bueno Raymond S. Rosales Casiodoro de Reina Patriarcal Protentatismo Hispano Concordia Seminary San Luis Missouri 2002 y también Enrique Fernández 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 La Biblia Castellana del Exilio Editorial Caribe Miami 1976 Reina llegó a Ginebra a finales de 1557 inicialmente entusiasmado con la reforma teológica y eclesiástica genebrina se unió a la iglesia de filigresía mayoritariamente italiana que pastoreaba Juan Pérez de Pineda Juan Ruiz Ortiz la confesión de fe Casiodoro de Reina una confesión reformada Aletella número 2 2003 y el Jorge Ruiz Ortiz y yo hemos chocado también muchas cosas más que todo en la nueva proyectiva Pablo quien había salido de Sevilla en 1551 estamos hablando de Juan Pérez de Piñera por temor a ser apresado por el tribunal del santo oficio se refugia en Ginebra donde en 1556 publicaría su traducción del Nuevo Testamento en castellano tarea en la que le fue de gran ayuda la traducción del mismo que del mismo libro realizó en 1543 Francisco de Encinias poco a poco Reina va marcando distancia con Calvino y sus discípulos no permaneció mucho tiempo en Ginebra porque no estaba de acuerdo con Pérez de Pineda quien seguía las directrices oficiales de la iglesia de Ginebra en lo que respecta a los sanadaptistas Reina rechaza el rigor contra otros protestantes y seguramente por ello persuadirá entonces algunos miembros de la congregación española entre otros sus padres sus hermanos y el prior del monasterio de Sevilla Francisco Farias a irse con él a Londres a causa de este episodio el pastor Juan Pérez llamará a reina tal vez con una cierta heronía el Moisés de los españoles él es y es que en Casiodoro reinaba una conciencia autónoma como en Cervet Reina llegó a ejercer en Ginebra cierta influencia perturbadora entre el grupo de refugiados españoles diciendo que Ginebra era la segunda Roma provocando aún el mismo Pérez a disputar con él y eso lo dice Juan C. Nieto el Renacimiento y la otra España visión socioespiritual librería librería Dross Ginebra 1997 qué diferente qué diferencia llega a John Knox dijo que Ginebra era la escuela más perfecta después de los apóstoles mientras que Casiodoro de Reina le llegó a decir la segunda Roma verdad que es muy interesante ver como el padre de nuestra traducción más amada de habla hispana llega a decir a llega a hablar de decir esto de Ginebra porque él vivió allá mientras estuvo en Ginebra Casiodoro Reina reconoció a la cuarta la cruente pena de muerte que sufrió Miguel Servet el 27 de octubre 1553 y aunque no estaba de acuerdo con por ejemplo la doctrina unitaria de Servet consideró errada la acción de haberle llevado a la hoguera acusada de herejía por antitrinitario y contra el bautismo de infantes también Servet también se ponía el bautismo de infantes Reina lloraba cada vez que pasaba cerca de la colina de Champel porque le traía la memoria la muerte y la intolerancia sufrida por el teólogo y médico español este es Raymond Rosales página 90 pocos meses después de la ejecución que tanto como vio a Casiodoro Reina fue publicado un opósculo de autor anónimo bajo el título Historia de la muerte de Servet después se sabría el nombre del escritor Sebastián Castelio él consideró cómplice del escándalo de escándalos a Juan Calvino para refutar el señalamiento Calvino redactó defensa de la fe ortodoxa que salió de la imprenta en febrero de 1554 donde el reformador de Ginebra justificó el asesinato de herejes de Servet como Servet Pérez Zagorín How the Idea or Religious Totoration Came to the West Princeton University Press New Jersey 2004 página 97 un nuevo escrito de Castelio acerca del caso Miguel Servet apareció en marzo de 1554 sobre los herejes acerca de que si deberían ser perseguidos y como deberían ser tratados firmado por el seudónimo de Martín Bellius hizo una defensa de la libertad para disentir doctrinalmente de un determinado cuerpo de creencias tenido por el verdadero el cual no debería de ser sostenido mediante el poder político las diferencias de opinión entre cristianos nunca deberían llevar a que algunos con el respaldo del gobierno impongan sus convicciones a otros a menos que recurran a la pena de muerte y menos que recurran a la pena de muerte para extirpar a los que piensan distinto en materia teológica a la controversia se sumó Teodoro de Besa o Besa como muchos lo conocen y lo hizo en apoyo a Calvino denunciando a las impiedades a las impiedades vomitadas por Castelio este volvió a la carga en contra el nivelo de Calvino una de cuyas copias manuscritas llegó a Ginebra en 1554 al parecer no hubo impresor que se atreviera a desafiar la censura por lo que solamente se conoció el formato manuscrito y circuló en mano en mano Castelio explicó en el prefacio que no aprendía a defender las doctrinas de Cerver sino mostrar la falsedad de Calvino Sebastián afirmaba que era más peligroso para sus críticos ofender a Calvino en Ginebra que en su palacio al rey de Francia y agregó y esto va conforme lo que dice Swaig y no va y ahorita este hombre no va a citar a Swaig va a citar a otro a otro escritor y agregó si un cristiano llega a Ginebra será crucificado porque Ginebra no es un lugar de libertad cristiana está gobernado está gobernado por un nuevo papa un nuevo papa una nueva Roma un nuevo papa uno que quema personas vivas mientras el papa de Roma por lo menos primero las estrangula que tremendo lo que y bueno y este es Pérez Zagorín que ya lo se ha citado arriba página 116 en la estancia ginebrina más o menos de un año Casiodoro de Reina se documentó sobre la tragedia de Cervet y el papel jugado por Calvino conoció las críticas de Castello y estuvo de acuerdo con ellas además quedó gratamente impresionado por la traducción de la Biblia a latín clásico realizada por Castello incluso le escribió una carta para darle a conocer su admiración por el trabajo literario llegó a la conclusión que era pertinente a la ley de Ginebra lo que hizo a fines de 1558 con rumbo a Inglaterra previa a escala en Frankfurt abandonó el territorio jerebrino convencido de que se había convertido en una nueva Roma esto lo dice Enrique Fernández en la página 113 Reina sospechaba con buena base que algunos calmistas lo tenían bajo vigilancia por su postura a favor de Cervet y Castello lo que aceleró la serie de Ginebra la próxima semana me ocuparé de los cargos que sus perseguidores le hicieron a Casiodoro de Reina a quien señalaron de ser heterodoxo en cuestiones teológicas e incurrir en inmoralidades bueno el número 2 tiene 3 3 entradas este hombre Martínez Martínez García Carlos Martínez él tiene 3 entradas aquí en Procetate Digital y una de las acusaciones que los calvinistas le hicieron a Casiodoro de Reina es que había sido homosexual y y esto se lo se lo dieron a la Inquisición y tanto la Inquisición como los calvinistas andaban tratando los calvinistas estaban en toda Europa tratando de llevarse de vuelta a Casiodoro de Reina para juzgarlo y matarlo en Ginebra los los católicos también lo querían matar y lo que hizo Casiodoro es que se fue para se fue para Inglaterra y ahí él fue a corte y lo encontraron lo exoneraron de toda culpa de toda cosa pero calvinismo aún imagínense esta Ginebra y aún en Londres querían ellos influenciar con la influencia calvinista dentro de la iglesia anglicana querían influenciar para que trajeran a la muerte a Casiodoro de Reina así era así era y así es aún el día de hoy la forma como el 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 calvinismo se se comporta en muchas en muchas formas yo quisiera quisiera para terminar quisiera leer algo que 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 Castelio escribió con respecto a la a la persecución que él recibió bueno aquí está aquí está el número dos sólo quisiera leer la 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 acusación que se le hacía a Valera la sodomía entonces era entendida como actos homosexuales consumados los acusadores hicieron correr la versión de que Reina antes de su matrimonio habría tenido relaciones con un mozo John de Bayonne formalmente lo acusaron de sodomía los pastores calvinistas de la iglesia francesa y holandesa en Londres John Cousin y Jonathan Uteif Hubius Reina refutó la acusación el 21 de septiembre 1563 inició un juicio contra se inició el juicio contra el juicio de Reina por gestiones doctrinales dos días más tarde se trataría a cargo de sodomía llegando a la fecha Reina no se presentó y después se supo que había huido de Inglaterra lo hizo ante el temor de no ser escuchado por sus enjuiciadores y la sospecha de que la decisión ya estaba tomada en su contra en este párrafo ha seguido de cerca la relación de hechos narrados por Raymond S. Rosales tras salir de Inglaterra Reina y su esposa iniciaron un periplo que les llevaría a varios países entre ellos Holanda Alemania y Francia Suiza durante 15 años y en distintos lugares algunos calvinistas hicieron resugir el señalamiento de su domita contra Reina este cargo siempre lo rechazó y defendió su inocencia en tanto el monarca entonces Felipe II puso preso a la cabeza de Reina como quedó constancia en una carta del gobernador de Amberes a la regente de los Países Bajos Margarita de Parma hermana de Felipe II en la cual se afirmaba que la corona española había gastado grandes sumas de dinero para hallar y descubrir al dicho Coseadoro para poderle detener y si por ventura se encontrara en las calles o en cualquier otro lugar prometiendo una suma de dinero a quien le descubriese fue en 1578 cuando Coseadoro Reina se trasladó a Amberes donde era pastor de una iglesia luterana a Londres para enfrentar nuevamente las acusaciones sobre su doctrina y sodomía en diciembre de aquel año comenzó un nuevo juicio contra los cargos hechos 15 años atrás en marzo de 1579 quedó exonerado una cuidadosa revisión del expediente y los antecedentes de sus acusadores evidenció que los testigos que señalaron a Reina de sodomía los españoles Francisco Abrego y Gaspar Zapata habían sido agentes encubiertos al servicio de la Inquisición española e incluso salieron a luz los pagos recibidos por ser parte del complot contra Coseadoro como hemos visto se conjuntaron agentes inquisitorales y algunos pastores y líderes calvinistas para perseguir a Reina y evitar así que prosiguiera con su ministerio la persecución no lo detuvo para darse denodadamente a la traducción de la Biblia en castellano la que fue publicada en 1569 desde 1578 fue pastor luterano en distintas iglesias hasta la muerte en Frankfurt 15 de marzo de 1594 y esto casi nadie lo sabe esto nadie casi no lo sabe que los calvinistas que tanto Calvino y después los calvinistas anduvieron persiguiendo a Coseadoro Reina por un chisme por un falso testimonio de que él había sí tenido relaciones homosexuales antes de casarse y tanto los pastores calvinistas desde Ginebra hasta España hasta Holanda hasta Londres estaban con ese chisme y los españoles también estaban con ellos es una cosa que que no podemos aceptarlo que no podemos que nos cuesta que aceptarlo aquí dice bueno yo no encuentro lo que quería leer con respecto Castello por haber aquí está dice bueno yo creo que es una de estos ok aquí está lo que quería leer Castello diciendo este en otro de protestante digital son tres artículos que estoy leyendo y quiero leer esto Sebastián afirmaba que era más bueno no tras la experiencia se vio cuando debía que Reina no había traducido por la corpondencia que intercambió con Castello Reina Valera y por haber leído sus libros Casiodora Reina debió estar enterado que las continuas presiones de Calvino y Teodoro Besa mano derecha y asesor de Calvino Ginebra para que fuese expulsado de Basilea el autor de la historia de la muerte Cervet y el muy crítico sobre si los herejes deben ser perseguidos anota Doris Moreno que en un cansado Castello instó en sus últimos tiempos a Besa para que cesara maniobras persecutoras en su contra y fue así que le escribió te pido por la sangre de Cristo déjame en paz y déjame de perseguirme garantízame la libertad de mi fe y la libertad para confesarla de la misma forma que yo te garantizo tu libertad no condenes siempre a los que discrepan de ti como apóstatas o blasfemos esto quisiera decir esto es lo que vemos en el calvinismo que está dentro de Latinoamérica esto es un mal esto es un error que siempre hemos tenido y personas y ahora yo comprendo porque es que yo soy como soy porque soy bautista y todas estas personas tenían tendencias anabautistas no podían tolerar y por eso es que no puede existir el bautismo reformado eso es un oxymoro un oxymoron eso no puede existir porque nosotros pedimos la pedimos la la libertad de conciencia cosa que el calvinismo y todos aquellos confesionales nos lo van a dar pero para terminar esto lo vuelvo a repetir te pido por la san cristo déjame en paz y déjame perseguirme garantízame la libertad de mi fe y la libertad para comenzarla de la misma forma que yo te garantizo tu libertad no condenes siempre a los que discrepan en ti como apóstatas o la femos en los aspectos principales de la religión no estoy en desacuerdo contigo quiero servir apasionadamente a la misma religión que tú sirves estoy en desacuerdo contigo solo en unos pocos temas de interpretación y muchas personas pías comparten este desacuerdo conmigo todos nosotros estamos errando déjanos de una vez de una vez tratarnos amablemente los unos a los otros todos conocemos en qué consiste la caridad cristiana déjanos cumplir este trabajo y hacerlo para reducir a nuestro común enemigo al silencio bueno esto lo que les quería leer yo creo que ya esta fue la introducción de libros Swai y también este día leí Swai aquellos que acaban de llegar Swai leí también a Calvino de Calvino y como también leí extractos o en un caso leí todo un artículo de Carlos Martínez García con respecto a a como que Casiodoro de Reina fue perseguido por los calvinistas por falsos testimonios que estos daban de él y como que querían darle muerte porque apoyó a Castelio y porque se opuso al maltrato que se le están dando las iglesias calvinistas en Ginebra a los sanadaptistas maltrato los estaban matando así que este es la yo creo que es una introducción al calvinismo muy fuerte históricamente hablando no estoy hablando aún de la doctrina la doctrina lo ocupo los otros que estoy siguiendo el libro de Jan Balsek una corta introducción al calvinismo ahí es donde estoy hablando más de la de la doctrina calvinista aquí está Balsek como dije al principio él me escribió ahora agradeciéndome porque estoy hablando de su libro esta es una cosa más histórica y una forma de la histórica yo pudiera decir cosas bonitas pero no es mi intención mi intención ahora es dar el otro lado de la historia calvinista el lado que nadie se atreve a hablar así que así los dejo con esto y espero de que los haga pensar y como dice Swai está todo en las actas de Ginebra no son invenciones de Swai no son invenciones de Luis Jovel no son no son falsos son la verdad que Dios les bendiga y hasta la próxima